Desde que nací Yo tengo por corazón una estrella Desde que nací Yo tengo por corazón una estrella Ella guía mi camino Ella guía mi sendero Desde que nací Yo tengo por corazón una estrella El viento sabe que soy Primo hermano de un lucero El viento sabe que soy Primo hermano de un lucero Y la luna que es mi hermana Sabe bien por quien yo muero Desde que nací Yo tengo por corazón una estrella Soy como el cóndor que vuela Sobre las alas mochallas Soy como el cóndor que vuela Sobre las alas mochallas Yo soy el río que baja Humedeciendo la arena Yo soy el árbol que llora Sin la mar a la grama Desde que nací Yo tengo por corazón una estrella Con sentimiento Sigue estrellita alumbrando Hasta el último segundo Dale tu luz generosa Para los pobres del mundo Sigue estrellita alumbrando Hasta el último segundo Dale tu luz generosa Para los pobres del mundo Desde que nací Desde que nací Yo tengo por corazón una estrella Desde que nací Yo tengo por corazón una estrella La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!